Shhhhhh Showtime, señores Jajajaj Segundo tiempo salvadoreño cero club deportivo metapan uno Perico, 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 Perico Apuera, apuera, apuera Pueba, que pelea a la vieja vio 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 Gata, gata al lado, gata Angelito Tequilo Te quedaste pues Te quedaste Me dormi No esta despierta tu Me he despistado Estaba jugando No hice mi bala Hola Ya la tenia ayer Solo, solo Te quedaste Ahora sigas No otra uber Buena vieja Buena onda uber A la banda A vivo oberta A la banda A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Ya, ya Te llegas Pide la uber Pide la Pide la Hijo de puta A la izquierda 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 ¡Abrí negro, negro! ¡Traíla! ¡No, hombre! ¡Pica, pica, pica! ¡Vamos, chulo! ¡Vamos, chulo! ¡Acá tienes! ¡No te pongas nervioso, puede ser otro! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso, hombre, chapita, cerote, hombre! ¡Solos! ¡Solos! ¡Ah, la puta! ¡Bajen esa mierda, pues! ¡Niño, pégale! ¡Bajen, pégale, pégale! ¡Bueno, bueno, gato! ¡Pocopón! 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 ¡Héctor! ¡Pocopón, Héctor! ¡Pocopón, Héctor! ¡De verga, viejo! ¡Végase, calmaímoslo, viejo! ¡Viejo, viejo! ¡Sigue el partido! ¡Vale, carlón! ¡Ay, chévere! ¡Ay, chévere! ¡Ahí está bien! ¡No, si Huayde ya está corriendo! ¡Ey, ¡eh, chévere! ¡Cálmate! ¡Ay, chévere! ¡Ay! ¡Le fue alfugado! ¡Dónde vas a ganar una maría! ¡Ey, chévere! ¡Esa se le debía haber dado! Le sacó el dedo al tango derecho La bola, la bola ¡Cordero, la pelota! ¡La pelota, Itave! La bola, la pelota, la pelota ¿Tienes ahí? ¿Tienes ahí? Solo, tranquilo, ahí tienes Solo, otra vez Pega los frenos, pega los frenos Pega los frenos, pega los frenos Solo Uber Pega los frenos Pejala los frenos Pega los frenos ¡Vámonos, Chono! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ahí quedó! ¡Solo, Uber! ¡Vamos, Chono! ¡Hazela, güey! ¡Hazela! ¡Eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Gata! ¡Y jalalo! ¿Qué vas a hacer allá? ¡Quédate con el último! ¡Vámonos, Chono! ¡Vámonos, Chono! ¡Vámonos, Chono! ¡Está jalando dos allí de un solo, eh! ¡Le dan más chance a ellos para que toquen! ¡Sí, que no se vaya a parar! ¡Vámonos! ¡Hola, Renata! ¡Hazela, acá está! ¡Hola, Kono! ¡Opa! ¡Acaban, acercamos! ¡Rocamos perdiendo! ¡Los vamos perdidos! ¡Los vamos perdidos! ¡Los vamos perdidos! ¡Los vamos un anunos! ¡Cero! ¡1, a cero! ¡1, a cero! ¡Pertiendo! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Venga! ¡Muchas veces! ¿Cómo está? ¡Ahí te va Uber, ahí te va Uber! ¡No! ¡Perecha inventa vos viejo! ¡Pégale, pegale! ¡Pide la Uber! ¡Aquí esta vez eh! ¡Hásela! 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 ¡Para en medio gato! ¡Para en medio gato! ¡No es que hay en medio el área! ¡Vamos! ¡Para en medio! ¡Para en medio! ¿Cómo le va a cabecera ahí a la portería? ¡Volta acá Uber! ¡Para en medio gato! ¡Tiempo! ¡Puta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Solo, solo, hazla Tú solo, bueno ¡Vamos señores, es el tiempo! ¡Es el tiempo! ¡Es el tiempo! ¡Uno, dos! ¡Aplausos! ¡Arriba, arriba! ¡Dime! ¡Aplausos! ¡Te llega! ¡Te llega! ¡Aplausos! 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 ¡Ay Dios! ¡Chichita! ¡Está valiendo verga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deja, déjala! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaaaah! ¡Euhhhh! ¡Eeeeh! 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 ¡Tirásela! ¡Solo! ¡Solo! ¡Gato! ¡Gato! ¡Hombre! ¡Madre men! ¡Qué idiota! Pero eso con equipos que nos ponen que si uno no es fácil ¡Veníte! ¡Jalalo! ¡No acuerdes de nosotros! ¡Gato! ¡Está desbolado este gato! ¡Gato! ¡M Survivor delante, grande! ¡Minera! ¡Minera,winera! ¡Venga Chile! ¡Gato! ¡Minera,racidad! ¡Gato, нужda! ¡Vamos a venir a Kanal gasp 건데! ¡Solo, Negros! ¡ 들어주en con bus! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Vamos a finalizar! ¡Veníte,lerweile! ¡Pero quién va a cagar la bola del nudo de la zona del cuerpo! ¡Ah! ¡Le dejó al EPE y al pedal! ¡Gracias! ¡Agua, agua, agua! ¡Aaah! ¡Agua, agua! Solo 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 Presiona Jimmy Presiona Yo esta por la salida Bien Seguile Pinedo Seguile Pinedo A ver tuya Estoy ahí en el cuerpo Con el cuerpo humed ahí ¡Melo, viniste! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Ese empujo! ¡Ese que es enorme! No la das tu nada 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 La dormida ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Hay presiones, hay presiones Ahí van a jugar, hay presiones, hombre Hay papá, equipo, echemos el gol Pues, hombre Tócala Este ganó el referee Sí, hombre Hey, toquemos la pelota, entramos más fácil, hombre De nosotros, negros Allá atrás, solo Ta madre, men Arriba, arriba, cabrón Arriba, arriba, cabrón Salí al área Morán, al medio, Morán Por todo Bien, güey Vamos, güey Vamos, güey Sí Sí Árbitro Árbitro Vamos, güey Vamos, güey Vamos, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Desde aquí Desde aquí va a estar la pelota ahí, pero ellos no la quieren soltar Claro, le vale ver Ok, mortero Vamos, güey Vamos, güey Vamos, güey Te llegan Te llegan Te llegan Te llegan Te llegan Tócalá Tócalá Ahí está Ahí está Pararon, pararon, pararon Pararon, pararon Pégale, Uber Acompanyá, Uber Pégale, Uber Pégale, Uber Ve a buscar la llave Es que aquí está muy alto Puta, es que Está apagando Aquí tienen gente grande ¿Por qué no ponen ahí? Por eso ¿Por qué puta está haciendo llamas? Es que aquí está esta mierda abierta Aquí, Bolivia Aquí, Bolivia Todos los negros Más negros Buscamos orango Llevarla, llévarla, llévarla Llevarla Eso es todo Va, llévarla, llévarla Llevarla, viejo Es todo Es todo lo que tienes que hacer Tener paciencia Pero hacerla Hacerla del área, cabrón Pégale, güey Pégale Por abajo, por abajo Gol, gol Hijo de p ... ... Hacela, dásela Hácela Morar más en medio Morar más al área Busca el gato Está solo ahí Menos Gol, mira, gol Hijo el p... ¡Pégale, Uber Donde quieras, pégale Ya estuvo, ya estuvo Tiene razón Gol Va a salir, va a salir Presionen, que la suelten Solo Uber No Tenga paciencia, ven, no se agoloten No, 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 no No, 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 no En el medio, alguien en el medio Señores, segundo tiempo Club Deportivo Mometa Pan 2 Sábado Reño 0 23 minutos Ya valió verga No, 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 no No, no No, te va a mandar a la mierda lo va a mandar a mierda ay que te pegue tu puteada va pues señor ese tiempo ese tiempo si ahí se le puede ganar la pelota si pero nadie se ha fijado si la adelanta mucho y el viejito no lo aguanta ahí está ahhh ahhh la otra la otra no te voy a ver vamos 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 no te aguitemos no te aguites que le paramos que va a salir vamos 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 equipo vamos no 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 vamos muchas más not no 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 hands ¡Sinpertemos, hombre! ¡Moran, más al área, Moran! ¡Toque, toque, 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 toque! ¡Va, pues! ¡Juevanse! ¡Vale, vale, vale! ¡Está bien, está bien, Casando, está bien! ¡La pelota, viejo! ¡La pelota! ¡Ahí está, arco! ¡Ahí está, arco! ¡Está madre, men! ¡Presione, presione, presione! ¡Está madre, men! ¡Que no salga el área, que no salga el área! ¡Zócalo, socalo! ¡Que lo dejan disparar, mirá! ¡Presione, a ver, vamos! ¡Aquí la, a la, a la, a la! ¡Gol! ¡Gol! ¡Agárrenla, agárrenla! ¡Chale! ¡Chale! ¡Es que Morán! ¡Ahí debería estar, Morán! ¡No lo estoy volviendo acá! ¡Aquí va, lobo! ¡Va, va! ¡Regrese, pues, hombre! ¡No le puse el gato! ¡No le puse el gato, se necesita de él! Porque el difícil es que la vagues, aquí no tenemos una deuda. ¿No le puede decir nada? ¡No, pues, que el puesto de él es allí, men! ¡Hey! ¡Hey! ¡28 minutos, hombre! ¡Hey! 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 ¡Mira el negro! Gracias No, como el mío me va a pagar una putea de helicóptero No, desde el primer tiempo hubiera visto Lo que pasa es que no todos los días vienen ¿Buenas ganas? Sí, creo que sí ¿Esta es la de nosotros? No sé, mija Bueno, señores, salvadoreño 2 No, salvadoreño 1, club deportivo Metapan 2 Perdimos, señores, perdimos 2 a 1 Primer bergueada Primer bergueada para el coach Chuko Los guachamos para el próximo video, próxima semana Chau, 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 chau